Corte edad para negociar, me gosto chambear Para lo mio tener buena ropa Portar una corta para quemar Traigo veneno para pasear En Las Vegas y en Nueva York Pesando suela con zapatos Yo bobos, no soy mamón Pero me altero y se pone bueno Cuando sacamos refuegos se nos pone bueno Saben que traemos las podemos si queremos Las mejores barbes son lavado y oro original Me gustó de morro andar en la acción Pero a poco a poco pues subiendo ya que estoy Con todo el clitón, ando al millón Cuido mis terrenos en el sol El radico, el tepo, me apodan los morros que andan conmigo Y al señor, respeto, a mis padres quiero Cuando sacamos refuegos se nos pone bueno Saben que traemos las podemos si queremos Las mejores barbes son lavado y oro original Cuando sacamos refuegos se nos pone bueno Saben que traemos las podemos si queremos Las mejores barbes son lavado y oro original Ah, 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 ah Ya, ah, 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 ah guess